Acabo de estrenar título de profesora en artes visuales, Cristian Álvarez. Es un gusto tenerla en este programa. Sí, estrenando. Me recibí ahora hace unos días de profesora en artes visuales en el Instituto de Josefina Conte. Fueron cuatro años, que siempre digo, fueron los cuatro años más lindos de mi vida, porque la verdad que fue una carrera, es una carrera muy linda, muy interesante. ¿Qué recuerdos, qué anécdotas? Uy, todas, los compañeros geniales. Si no hubiera tenido ese grupo de compañeros, capaz que no hubiera podido seguir. Mucha pintura, mucho aprendizaje, mucha historia del arte. Los profesores también, que son geniales. O sea, que de mucho aprendizaje estos cuatro años. El título es muy nuevito, pero con esta vocación hacia la pintura y el arte, ¿desde cuándo? Y siempre fui de pintar y de hacer cosas, pero me empecé a dedicar hace 12 años. Y desde entonces fui creciendo, fui haciendo exposiciones, fui estudiando, donde puedo estudio. Ahora voy a Buenos Aires a seguir perfeccionándome también. Y 12 años que vengo cada vez dedicándole más tiempo. Ahora te puedo decir que estoy exclusivamente dedicada a la pintura. ¿Tu primera exposición, cuándo, en qué lugar? Fue en la sala Adolfo Morse en el año 2013. La primera exposición individual, porque después hice muchas en grupo. Con el taller El Paraíso, donde me formé muchos años también, que es un hermoso lugar de arte. Y esa fue en el 2013. Y fue muy linda, la verdad que fue muchísima gente. Bendí todos los cuadros, que es el objetivo principal de las exposiciones. Y después hice otra individual en la sala de los pasos perdidos del Senado. ¿Hace poquito estuviste exponiendo? Sí, hace poquito. Fue en mayo, el 21 de mayo de este año. ¿Qué te inspira, Cristian? Y yo me defino básicamente como paisajista. A mí el paisaje me encanta. Me gusta crear lugares donde haya mucha luz, donde haya paz, donde haya tranquilidad. Esas son las cosas que a mí me gustan. Hago otras cosas también. Flores, que es muy de la estética femenina. Pero los paisajes son mi debilidad. ¿Pintas frente a un paisaje, frente a una foto, o lo vas creando en tu imaginación? Por lo general saco fotos y pinto de fotos también. Fotos que veo en internet o fotos que me gustan. Y por ahí voy mezclando el cielo de uno, el paisaje del otro. Voy armando mi propio paisaje. Porque siempre le cambio colores o le agrego cosas como para crear una imagen distinta. Y hoy presentando tu taller. Sí. Estamos en Meraki, que es mi taller. Meraki es una palabra griega que significa hacer algo con el corazón, con creatividad, con amor y dejar una parte de uno en ello. Cuando lo leí en internet buscando el nombre para el taller, dije, es perfecta. Es la definición que me caracteriza en lo que hago. ¿Qué dicen tus hijos? Les gusta, les gusta por ahí. Les parece que tienen una madre demasiado sociable, pero en el fondo les gusta. Por ahí entran a mirar y nos critican. Yo pinto con un compañero, Juan Medina, al que le agradezco muchísimo, porque es un compañero de fierro para mí y me ayuda mucho. Y entran y nos critican y nos ayudan y nos alientan a seguir pintando. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? No, agradecerte este espacio. La verdad que para mí, en este ambiente, esta nota es muy importante para mi crecimiento, para que me conozcan. Y los invito a todos a mirar el Face, que es Christian Arts, y a compartir un poco de mis cuadros y de mis colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!